Los bioestimulantes son productos formulados en base a microorganismos que aplicados sobre las plantas o los cultivos tienen una serie de aspectos beneficiosos como es la promoción del crecimiento vegetal por un lado, tienen un efecto fungistático y un efecto de biocontrol. Este tipo de productos se obtienen por una metodología llamada MBF, sus iniciales, en MicroBioFactory en inglés, primero se instaló un concepto que ha tenido mucha fuerza en los últimos años que es el de agricultura sustentable y ahora ya estamos dando un paso más adelante que es la agricultura regenerativa que lleva incluso a mejorar a ambientes que estaban degradados. Respecto de la semilla ya venimos trabajando con productos como CampoNod que es un producto digamos tratamiento premium para lo que es la semilla de soja, con todo este consorcio microbiano sumado a las bacterias específicas para soja como es Bratirisobium. En trigo tenemos a Espigador que también es un producto específico para trigo y Standing Seed sería este consorcio microbiano que se puede aplicar en cualquier tipo de cultivo, desde producción intensiva, cebolla, ajo, tomate, frutales en riego por goteo, etc. hasta lo que son los extensivos, soja, maíz, girasol, algodón, etc. Este es un producto nuevo, Standing Seed, que lo estamos desarrollando y ya lo lanzamos en breve al mercado. Es líquido y se aplica en el agua, como en la semilla lo aplicas directamente sobre la semilla que vas a estar sembrando. Standing Seed ya en breve lo tenemos, ya prácticamente estamos saliendo al mercado y a lo que tiende a apuntar en general este producto es a mejorar las condiciones de germinación, la emergencia y algo muy importante que es el mejorar o potencia del desarrollo radicular. Vos pensá que una planta que tiene una cabellera de raíz bien desarrollada está en mejores condiciones de captar agua, nutrientes y defenderse de patógenos. Dentro de lo que es la línea de aplicación foliar tenemos a Altior, es nuestro producto, que son estos consorcios microbianos que, como te dije anteriormente, tienden a potenciar las condiciones, digamos, en cuanto al desarrollo y crecimiento vegetativo y después un efecto fungistático y también de biocontrol. Dentro de estas posibilidades hay distintas alternativas para cada caso en particular. Altior es un producto totalmente biológico, o sea que lo podemos usar en agricultura orgánica sin ningún problema. Ahora, si queremos potenciarlo con micro y macronutrientes, tenemos Altior Mix, que es el mismo producto anterior con una vejiga de micro y macronutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, etc. Cuando hay específicas deficiencias o carencias en el suelo, ahí tenés la posibilidad del boro, como Altior Boro, o del zinc, como Altior Zinc. Entonces, ahí el boro, normalmente apuntando más a lo que son cultivos de hojancha, soja, girasol, algodón, y el caso del zinc, más a cultivos de hojangosta, caso maíz, sorgo, trigo. Es muy distinto estar aplicando un producto o productos de estas características en Mendoza que en provincia de Buenos Aires o Entre Ríos o El Chaco o Córdoba mismo. A veces tenemos muy buenos resultados y el productor no es consciente de lo que ha logrado. Por eso, para nosotros es importante estar al lado de él para poder visualizar todos estos aspectos beneficiosos que se van dando. Nosotros le recomendamos a ese productor interesado que se contacte a través de nuestra página web, que es www.aliatssrl.com y allí nosotros le vamos a indicar perfectamente a dónde puede recurrir para hacerse del producto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!